Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de España 2020 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy se disputó el Gran Premio de España de la temporada 2020 de Fórmula 1 Y bueno, como sabemos el ganador fue el británico de Mercedes Lewis Hamilton El segundo lugar fue para el holandés del equipo Red Bull Max Verstappen Y el tercer lugar fue para el finés del mismo equipo alemán Valtteri Bottas Y bueno, y además el único abandono que se ha producido fue el del monegasco de Ferrari Charles Leclerc Siendo este su segundo abandono de la temporada y bueno También decirles que Hamilton ahora ya se pone a 3 del récord de 91 victorias De Michael Schumacher y al mismo Chumi ya lo ha superado en cantidad de presencias en el podio Ahora tiene 156 podios más que Schumacher Y bueno, la próxima carrera será en Spa-Francorchamps el día 30 de agosto Y bueno, ahora con esto me despido, adiós, comifuera, chao